que tal gente de youtube como muchos ya saben este vídeo nada más es para darle las actualizaciones de la tilapia pargunam y de una que otra cosa que ha cambiado en el estanque como esto que estás viendo todos los días tengo que alzar esta tapa de metal para limpiar la rejilla que da hacia la bomba que es esta que estás viendo en la imagen esta rejilla es la que nos permite que no entren sólidos a la bomba y por consecuente al filtro está fabricada en acero inoxidable y el grosor de los agujeritos es de 2 milímetros y aunque les había comentado que esta bomba tolera hasta 20 milímetros en sólidos es preferible retenerlos aquí y también si algún día llegan a tener alevines y alguno se llega a pasar se retenga aquí y no muera en la bomba y como puedes ver tampoco estoy usando los temporizadores ya que hay un problema de fuga y lo tengo que estar llenando todos los días aunque no sé si sea un problema en realidad ya que hay muchas plantas alrededor del estanque y ellas aprovechan esta agua y ya tampoco tengo que estar haciendo recambios de agua tan seguido ya que al día se van como 50 litros de agua si es que recuerdas en el vídeo anterior te dije que los iba a sexar pero no creo que vaya a ser posible hasta el siguiente vídeo como puedes ver estos pequeñitos ya están muy grandes aunque estoy algo preocupado ya que un tiempo dieron un estirón más concretamente cuando se estaba haciendo la extensión del estanque pero este ya ha cesado o por lo menos a simple vista a ojo de buen encubero estos peces y tos ya han de medir como unos 15 centímetros o un poco más y tampoco sin olvidar que cuando los traje eran del tamaño de una uña si es que viste mis vídeos anteriores sabrás que este es el filtro biológico y dentro de este tubo blanco el cual no puedo abrir por cierto hay esponja que es la que nos filtra el agua que entra a nuestro filtro biológico también como puedes ver una de las cosas que cambiaron es la tubería ya que ésta tiene mayor diámetro porque se subió la bomba y el agua desbordaba en los filtros también llegó el momento de darles de comer para que estos chicos sigan creciendo y qué más les puedo decir amigos las aves tampoco ya no vienen a pescar y yo me imagino que es por el tamaño de los peces ya que están muy grandes para ellas y ya tampoco ha venido el mapache y eso es bueno amigos ya que aparte de comerse a los peces hace un relajo en el jardín también podemos ver que nenúfar ha decaído en cuanto a crecimiento yo me imagino que es por falta de sol ya que cuando lo compré era otoño y el ciruelo que está arriba no tenía hojas por lo cual le pegaba más el sol pero ya estamos próximos a entrar en otoño por lo cual espero aguante y también podemos ver ciertas mordidas en las hojas ya que estas canijas se lo comen por lo cual también eso influye en que no crezca bueno amigos esto es todo por el momento gracias por ver este vídeo si es que te gustó espero le puedas dejar manita arriba y si es que te gustó mucho espero te puedas suscribir gracias a por cierto amigos este vídeo no tuvo música para que se puedan apreciar malos sonidos del agua se las debo para el siguiente vídeo gracias gracias gracias